Fuego y lleno Entra en el cielo, espacio-tiempo Brillamos en la oscuridad, seres eternos, convencidos de durar ¿Por qué vendimos al destino si a la adversidad no nos vendimos? No, el universo se concentra sobre ti y tienes miedo Siempre me convierto en algo que no puedes evitar Un agujero negro que te atrapa con su gravedad Solo una bomba ¡Vamos a la fiel infierno! Brillamos en la oscuridad, seres eternos, convencidos de durar ¿Por qué vendimos al destino si a la adversidad no nos vendimos? El infinito no te espera para regresar donde vinimos El universo se concentra sobre ti y tienes miedo Siempre me convierto en algo que no puedes evitar Un agujero negro que te atrapa con su gravedad ¡Vamos! 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 ¿Por qué vendimos al destino si a la adversidad no nos vendimos? No nos restrimos El infinito nos espera Para regresar Donde vinimos El universo Se concentra sobre ti Y tienes miedo Siempre me convierto En algo que no puedes evitar Un agujero negro Que te atrapa con su ¡Una verdad!